Y nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguroski, broski Que todas las gatas se agarre en los menoski Hasta abajo que me van ese c*** broski Que esta noche nos fuimos al Garetoki Métele, no paren Boom, van bailen Boom, hasta abajo dale, métale el suave Es pa' las gatas finas y las strippers Las canas con su maquinón, celo y vipe ¿Dónde están los perróns? Ella en la canga y de claro no la cambio yo Es como Pegasi a la loco pues con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon Que O-A, 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 ella es la canga y O-A, 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 ella es la canga y nos fuimos hasta abajo ¡Que! ¡Que, que, 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 que! ¿Que, que, 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 que? ¿Dónde están los que quieren, Bella qué? Yeah, 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 yeah. Yo soy como bella que no juego, yo soy como bella que no. Black el Franco, Dinador, baby. DJ Slima. Su, 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 Buzz. Black music. Taca, 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 t Duro, 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 duro. Borrachis bien arrebatad, no digas que no te has enfadad. Échale el party pa'l lao, ella quiere un palo bien dao. Pucutu, bacatapu, racatacataca. Pucutu, bacatapu, come on, come on. Pucutu, bacatapu, racatacataca. Pucutu, bacatapu, come on, come on. Pucutu, bacatapu, todo el mundo bello haciendo. Pucutu, bacatapu, nena muevese puro. Pucutu, bacatapu, ahora dale duro. Pucutu, bacatapu, boom, boom. DJ Beckman, que se haga lo loco. Big man, big man, big man, big man.